Estoy por la parte de abajo del puente, bueno, casi abajo del puente y no hay casi carros como pueden observar, creo que la línea se está formando apenas ahí en esa parte de arriba, eso es algo muy, muy, muy positivo realmente. La página pronostica 15 minutos de fila, pero esperemos que sea menos, pero con media hora me conformo. Son las 10.50 y me encuentro aquí, en esta parte empieza la línea, cerca de la aduana mexicana. Y esto es algo muy positivo ya que me permitirá hacer menos tiempo para cruzar la garita. Tendré más tiempo para estar divagando en San Diego. No hay nada que hacer más que ir a trabajar, pero hoy es día de cheque. Ah, no, sí, tengo que ir a llevar unos botes de aluminio que traigo aquí para su venta, a ver cuánto me dan de ellos. Y comenté, pero ya son las 11.30 y voy en camino. Tardé menos de 40 minutos en cruzar, en este momento voy por el... No sé cómo se llama esta calle, pero... Ya estoy entrando. Vamos a hacer. Hey, qué onda, pues el día de hoy vengo a vender esta bolsa de aluminio. En ese sitio que está ahí. Y voy a ver cuánto me dan. Supongo que me van a dar como unos 2 dólares. Pero eso lo vamos a ver hoy. Me dieron un dólar noventa y ocho. Aquí, listo. Por... 1,2 libras. Eso es bueno. Ya ven, qué les digo. Sobre la temática de... del papel de aluminio. Aquí hay un chingo. Y aquí está una llamada. ¿Ven? Una carta ahí. Un poco montaña. Pero sin nada. Por acá más aluminio, miren. Eche aluminio... Y acné. Un basurero. Así. Aquí en Chula Vista. Son las 10.45. Y... La fila comienza aquí. En... En... Frente de la Plaza Latinoamérica. No me acuerdo cuál es el nombre, pero es algo de América, a ver si no me chocan aquí por querer introducirse a la pila. Hoy es no sé qué día fea, creo que es 18 o 19 de septiembre. Pues no espero mucho del día más que trabajar y solamente eso, trabajar. Y mañana descanso, así que tal vez mañana. Bueno, espero durar poco tiempo en esta figura, que no sea tan, tan, tan largo. El día de hoy ya van más de, o ya van las dos horas y estoy en la parte en la que el día de ayer empecé la línea. Así que posiblemente sean 40 minutos de fila más. 40 o me temo que hasta una hora, pero llevo dos horas en este momento. Son la 1 a 10 y ya pasé, como pueden ver. Esta es la parte que siempre muestro, cerca de, el control este de aduanas. O inspección secundaria Martín de San Diego. Son las 11 y la fila comienza aquí. En esta parte, cerca de los campos de béisbol. Ahí va una vía. Y el día de hoy, pues les comento que retome las clases de inglés en la escuela llamada Active English. Fue mi primer día de clases y traigo un chingo de sueño porque fue a las 8 de la mañana. Está en línea y pues me pareció buena clase. Estoy retomando una unidad que ya había tomado. Por eso se llama retomar. Ya que la estaba iniciando y pues me pude integrar en ese grupo. Y pues a ver como me va en estas clases de inglés que estoy retomando. Y pues traigo un chingo de sueño el día de hoy. A ver si me puedo dormir ahorita un rato antes de entrar a trabajar. Ah, y la cola, digo, en la página decía que había una hora y media de cola. Me parece que serán como dos horas y media. Pero es buena hora. Hoy es miércoles 21 de septiembre y son las 10.50 y la fila está hasta aquí. Increíblemente está bajando el puente. Es algo totalmente inusual en los últimos días. Y pues últimamente no he grabado nada de secuencias después de la línea. Trataré de compensarlo con alguna otra secuencia sobre algún tema en concreto. Eso espero. Si no, pues no se hará el video. Son las 11.14 y ya estoy del lado de Estados Unidos. Como les puedo mostrar. Ahora el detalle es ver qué es lo que voy a hacer con tantos tiempos de sobra. De aquí a las 13.30. No tengo idea. No contaba con qué iba a pasar tan rápido. Fue menos de... Como... Fue menos de 20 minutos. Sorprendentemente. Pero bueno. Seguimos. El día de hoy voy camino al Sobrerruedas de Valle Verde. Y como pueden ver me corté el cabello. Bueno, fui a que me lo cortaran. Y pues este es el camino. Oh, miren lo que acabo de encontrar. Algo... Que es una desgracia. Un chingo de casel. Madreados. Aunque hay algunos que todavía sirven. Creo que recolectaré algunos. Si es que algunos sirven. No, están... Muy dañados. Qué mala onda. Y está ahí toda la suciedad. Qué desgracia. Calcet. Tirado. Pero bueno. Seguimos en... A ver si les puedo mostrar un poco del Sobrerruedas de Valle Verde. Y por aquí tengo que cruzar un riachuelo. De agua sucia. Es esta parte. Es muy diferente. Todo por esta parte. Un carrito o algo así. Una estructura de madera. Y este es el camino. Allá hay una fogata. Bueno, este es el camino que yo tomé. Porque... Vivo a algunas cuadras de aquí. No sé por qué hay una fogata. Y vamos llegando al Sobrerruedas. Y vamos llegando al Sobrerruedas. Está muy escaso el día de hoy. Muy solo. Pues acabo de comprar esta patineta. En... 50 pesos. Se me hizo un precio justo. Dice... Kryptonix Torpedo. Y en las bases dice 1965. Está madreada acá de que la mordió un perro. Pero... Todavía aguanta. Es lo que acabo de encontrar. Y... Seguimos... Por el Sobrerruedas. Pero... No encuentro... Nada por el momento. ¿Pues está algo solón? Y... Hay muy pocos puestos. Y no he encontrado una gran cosa más que el skate al 50 pesos. este lo compré únicamente lo acabo de encontrar porque es de Kenner y no es de Disney es de cuando Star Wars no era de Disney eso es de 1997 así que si debe tener su valor y pues lo agandallé por 50 pesos